Don Aurelio, muchas gracias por atendernos, gracias por estar con Radio 1 a esta hora de la mañana. Bienvenido, ¿cómo ve la situación? Sí, Fernando, buenos días. Bueno, lógicamente, como todo el país, particularmente Lini Callao, muy preocupados por este desastre ambiental que se ha producido. Y lógicamente, bueno, lo que se está haciendo por parte de las autoridades, me parece que era lo pertinente, en este caso, por ejemplo, haber dado esa medida de impedir que zarpe el barco este, entonces está retenido en este momento, está impedido de salir, salvo que pague una fianza de garantía, una fianza bancaria de 150 millones de soles. Entonces, por lo pronto, esa es una medida de todas maneras adecuada. Entonces, lógicamente, después de lo que ha ocurrido, sobre todo, después de lo que la empresa dueña de esta refinería ha manifestado, recordemos, en un primer comunicado, es decir, algo extravagante. Ellos habían señalado que se trataba de un incidente, faltaba que pongan un pequeño incidente, cuando al final esto es un desastre, no sé si es un desastre ambiental, pero lo que es peor, en el primer comunicado que ellos sacaron, habiéndose producido ya el derrame, ellos habían señalado que había un derrame de solamente, ojo, ojo, 0.16 barriles, o sea, inclusive menos de un barril, y lo que señalaban, así está por escrito, por si acaso, 2.5 metros cuadrados, o sea, que habían sido afectados, 2.5, y eran 1.700.000 metros hasta ese momento, o cierto, 700.000, 1.700.000 metros cuadrados, y eran 6.000 barriles versus, ojo, 0.16, o sea, no sabemos en este caso por quién está administrada esta empresa, porque la verdad, me refiero localmente al menos, porque es una empresa de renome internacional, es una de las principales en el mundo petrolero, por si acaso, entonces da pena que esto haya sucedido, porque realmente parece que su plan de contingencias no ha funcionado, la gente que está a cargo de precisamente este plan de contingencias, pues, digamos, seguramente son principiantes o practicantes, porque al final, ¿cómo es posible que se haya de esa manera reaccionado? Claro, si yo tengo esos parámetros, obviamente no reacciono, y eso es lo que ha sucedido, inclusive más, en una primera etapa recordemos que había alrededor de 12 personas únicamente tratando de limpiar, cuando, digamos, saltaron, como usted señalaba, las redes, los medios, en fin, una serie de medios, recién reaccionaron, y en este momento hay alrededor de 800 personas, pero lo que llama la atención es la forma empírica, cómo se está atacando este fenómeno, en este caso este desastre, es decir, con carretillas, estamos nuevamente en la época de la carreta, estando en el año 2022, y eso es lo que preocupa realmente. Ahora, en este tema, no hay... La propia Premier dijo el día de ayer que no tenían planes de contingencia, ¿cuán grave es eso? ¿Y quién es la responsabilidad de que la empresa como Repsol no tenga un plan de contingencia entre estos hechos? Porque derrames se han dado anteriormente, se dice que en el Perú han habido como nueve casos de derrames, pero que no pasaban justamente lo que coincidía con el comunicado, un barril, quizás fueron más, lo pintaron, pero esto ya era un desastre ecológico. Pero, ¿cómo es posible que no tenga un plan de contingencia y quiénes son los responsables? Claro, bueno, primero que esta misma empresa, el año 2013, tuvo también algo, otro derrame, no de la magnitud actual, pero sí un derrame, ¿no? Entonces, el año 2013, o sea que ya, digamos, en esa oportunidad hay esa experiencia, esa mala experiencia. Ahora, con relación al plan de contingencia, claro que existe el plan de contingencia, están obligados por ley a tener el plan de contingencia y eso lo verifica tanto la OEFA como el Ocinermin. Entonces, no, de haber plan de contingencia lo hay. El tema es que, digamos, está a cargo de gente inexperta, al parecer, ¿no es cierto? Por eso le señalaba, probablemente, pues, por la pandemia, no sé a qué cosa atribuir, pero que no han sabido manejar, no han sabido reaccionar, porque el plan de contingencia precisamente establece cuáles son las pactas, los protocolos para reaccionar en caso de accidentes, en este caso no de incidentes, sino de accidentes, en este caso ya un desastre como el que estamos sufriendo en este momento. Entonces, no han sabido administrar. Entonces, toda esa negligencia precisamente se va a ver ahora en lo que van a ser las sanciones administrativas y seguramente también de tipo penal, porque recordemos que ya la Fiscalía, en los centros de delitos ambientales, ya, digamos, se está investigando en este caso y recordemos que los responsables pueden ser, pueden ser, pueden tomar prisión de hasta siete años, ojo, de prisión efectiva, ¿no? Si se comprueba. Entonces, la respuesta concreta es sí, así hay, por supuesto, que hay plan de contingencia. El tema es que no solamente es cuestión de tenerlo colgado en la pared, ¿no es cierto? O sea, puedo tener el plan de contingencia, pero si no sé cómo ejecutar ese plan de contingencia es como que no existiese. Ya, pero la ministra dice, no tienen plan de contingencia. No, de todas maneras, recordemos... O sea, ya ha sido un requisito que en algún momento se lo han pedido, pero, o sea, entiendo que por el lado de la empresa ni para aplicarlo tenían, porque mandan a la gente con carretillas y con los recogedores de basura y escobas a la zona. Pero también hay responsabilidad por parte del Estado por exigirle que tengan eso actualizado y no sé si en algún momento en estas empresas tan grandes, empresas tan importantes, también se tendrían que hacer simulacros de emergencias, de evacuaciones, etcétera. Claro, y justamente lo que se va a hacer en esta investigación definitivamente lo que se va a ver si las autoridades, en este caso los reguladores, han verificado precisamente si se han llevado a cabo lo que usted señalaba, estas prácticas de campo, ¿no? Porque eso no es solamente tener colgado en la pared el plan de contingencia, que sí existe, ojo, sí existe, ¿no es cierto? Están obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, de todos los permisos que sacan, o sea, tiene que haber. El tema es no solamente tener el plan de contingencia, sino el tema es conocer su plan de contingencia, practicarlo en este caso, ¿no es cierto?, periódicamente. Entonces, eso hay que verificar hasta qué punto es que lo han realizado, porque, como le digo, no es cuestión de tener la contingencia que lo tienen, el asunto es de practicarlo, de llevarlo de todas maneras en ejecución periódica, ¿no?, para ver si están o no preparados, preparado el personal precisamente para afrontar situaciones de emergencia, de catástrofe o de desastre, como en este caso ha ocurrido, ¿no? Pero al parecer, como le enseñaron, ya ha estado a cargo de personal, no experto, y estamos viendo lo que señalamos, de estar pues con escovitas, con carretillitas, imagínense un desastre de esta envergadura, ¿no?, que ha sido el asmerreír en el mundo, porque esto se ha transmitido internacionalmente, es decir, decían, estamos regresando a la época de las carretas o de las carretillas. Sí, 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 eso es verdad. Ahora, ¿por qué se...? No sé si usted ha tenido oportunidad de la poca información que se tiene, pero usted maneja más, porque es especialista en estos temas y conoce gente dedicada a estos temas. ¿Cómo ha sido el derrame? ¿Se sabe? Bueno, a la fecha lo que se conoce es que estuvieron descargando un millón de barriles, un millón, un millón, casi un millón de barriles de petróleo, y cuando estaba más o menos en los 700.000 donde se produjo estos oleajes, pero son oleajes, no tsunami, como dice la empresa, porque en ningún momento creo que hemos tenido tsunami. No es lo mismo, pues, un pequeño temblorcito de tierra que un terremoto, ¿no? Entonces, tsunami es el terremoto y los pequeños temblores que ocurren a diario en el país y también los oleajes anómalos en el país, toda la costa peruana y de Sudamérica, por cierto, esto ocurre diariamente, ¿no? Entonces, al parecer lo que ha ocurrido es que las grampas, en este caso, la rotura de los sujetadores, de las boyas, ¿no es cierto?, esto habría ocasionado que al final la rotura de esto haya habido una especie de afectación al barco, a la estabilidad del barco y eso al final hizo que hubiese una ruptura, ¿no es cierto?, de los conductos de las mangueras, ¿no?, de todo lo que es la parte de los engranajes. Entonces, eso inmediatamente se produjo, pero eso puede ocurrir, o sea, cosas como esa y en el país y la empresa esta la conocen, pues, hace muchos años los oleajes que se producen periódicamente en el litoral peruano. Entonces, ese no es el pretexto como para decir, oye, yo no reaccioné, ¿por qué no tenías justamente tu plan de emergencia? Si estás descargando petróleo, tienes que tener una serie de protocolos, ojo, de protocolos, en este caso, marcasas que estén, digamos, al tanto de que si se produce inmediatamente, ¿no es cierto?, aislar la zona, en fin, inclusive más, las válvulas, por ejemplo, perdón, continuaban en este caso descargando, a pesar que ya se había producido la rotura al parecer, ¿no es cierto?, de la manguera, en fin, entonces continuaban descargando, entonces normalmente este tipo de descargas, ¿no es cierto?, las válvulas inmediatamente se cortan cuando hay una bajada de presión, entonces acá parece que han estado todos adormitados o de repente con algún alucinógeno porque la verdad no se explica cómo no reaccionaron porque ha podido ser una cosa pequeña, ¿no es cierto?, casi imperceptible que se produce esto cotidianamente pero no lo que estamos adentrando. a la rotura de la, digamos, inmensa manguera que traslada del barco a la refinería o a los pozos el petróleo, los dos lados debieron haberse dado cuenta, uno debió haber tenido una alerta del barco y el otro, oye, ¿no te das cuenta que no está entrando nada de petróleo? Precisamente por eso, la manguera no se ha roto sino la unión, ¿no?, en este caso, como que se ha desprendido, ¿no?, se ha separado, oye, pero nadie se da cuenta y aplica, oye, corto acá, cierro acá y empieza un plan de contingencia para acercar la zona y que lo que ha caído sea recuperado, acá lo que parece es que la, se, 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 se abrió la unión pero el barco siguió soltando petróleo. Siguió descargando, evidentemente, entonces precisamente ya no descargaba hacia la refinería sino hacia el mar, ese es el tema, entonces, obviamente, todo eso en la investigación seguramente va a salir, van a, se está investigando porque ya, ya las entidades técnicas regulatorias del país están precisamente analizando todo eso, ¿no?, entonces, para que se vea precisamente cómo, cómo, cómo actuó, ¿no es cierto?, tanto la gente del barco como la gente en tierra, ¿no?, de la refinería, entonces, justamente todo eso, este, digamos, mostraría en condicional, lógicamente, ¿no es cierto?, que habría habido negligencia en este caso y evidentemente eso seguramente va a tener una sanción, no solamente de tipo administrativo, sino inclusive de tipo penal. Ahora, don Aurelio, generalmente cuando el Estado quiere poner mayores medidas, mayores, mayor control, las empresas, las grandes empresas reclaman y tienen sus voceros que reclaman cómo les van a hacer esto, cómo les van a imponer esto, sobre todo en calidad ambiental, ¿no?, que los estándares que quieren poner son más elevados que en otros países, más elevados que Europa, más elevados que Australia, si no somos, no podemos ser competitivos, etcétera, etcétera, pero parece que las normas han estado muy flexibles para las empresas, o para lo menos en el lado de hidrocarburos. No, yo no diría eso, porque de todas maneras, este, ahora justamente se va a ver, se supone que han tenido que haber periódicas, fiscalizaciones, supervisiones, ¿no?, entonces eso precisamente va a salir en la investigación y si es que no hubiese habido ello, evidentemente habrán responsabilidades también de tipo administrativo e inclusive podrían ir a la parte penal para las mismas autoridades, ¿no es cierto?, de los organismos que tenían la misión de verificar, pero lo que usted ha señalado de que seamos muy, que seamos muy rásticos o que sobre esto de la fertilización, no, no, yo pienso que nuestros estándares son estándares internacionales, ¿no?, entonces el tema es que a veces hay algunas empresas un poco laxas, ¿no es cierto?, respecto al cumplimiento de ellas mismas y lógicamente ahora van a pagar las consecuencias porque al final, digamos, lo que va a tener que resarcirse es enorme, o sea que los, no sé si los seguros que tienen van a poder afrontar todo esto, este resarcimiento, ¿no?, el daño en este caso porque no solamente es que van a retirar sino también el daño que están ocasionando y el lucro cesante de las diferentes actividades, entre ellas la de los pescadores, por ejemplo. Claro, ahora, el lado que manejo es que es el plano comunicacional, la verdad que a mí me deja una empresa que está en la época de los dinosaurios, ¿sabá?, porque salir a decir, minimizar la cantidad de petróleo que se cayó el mar, que arrojaron, que perdieron, colocarlo como un incidente ha sido desastroso en el plano de comunicación y más, decir, la jefa de comunicación es decir, no es nuestra responsabilidad indicando que podría haber sido esto de la Marina, ¿no es cierto?, la responsabilidad es realmente desastrosa, tanto que en las últimas horas han tenido que sacar un comunicado diferente al que ya habían emitido, ¿no?, en el cual ya hacen un mea culpa y tienen un compromiso con el tema de la recuperación de la zona, pero tuvo que haber caerles encima a todo el país y la comunidad internacional para que puedan reaccionar y ahora lo llaman desastre ecológico, antes les decían incidente, nada más, en ese plano de comunicación están mal y eso me da un perfil de cómo pueden estar adentro también sus gerentes, la gente que dirige la empresa en esos temas, ¿no? No, definitivamente, digamos, yo pienso que esta es una lección para ese grupo empresarial porque es mundial, ¿no es cierto?, y seguramente van a tener que no solamente jalar las orejas de algunos funcionarios, sino, bueno, yo si estaría en esa posición simplemente, pues, al día siguiente o el mismo día están fuera, ¿no? Entonces, digamos, la imagen de la empresa del mundo, imagínense lo que debe estar ocurriendo en Madrid, en fin. Entonces, ese es un tema que efectivamente como te lo has señalado que por lo menos lo han corregido, ¿no? Entonces, más vale tarde que nunca, sin embargo, todavía no asumen su responsabilidad porque ellos dicen que no es su responsabilidad, o sea, ¿qué cosa? Simplemente se produjo ¿qué cosa? ¿Vino del cielo? ¿Vino del infierno? ¿Cómo es esto? Entonces, digamos, en este caso, la Marina, ¿la Marina qué cosa? Tuvo la culpa de que no hayan tenido un plan de contingencia porque esto simplemente se supone que esto es habitual en el litoral peruano, o sea, eso sería pues alguien que recién está comenzando, digamos, a operar en esa refinería, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sí podría explicarse, no tienen experiencia, ellos vienen de un mar tranquilo del Mediterráneo, ¿no es cierto? Entonces, un mar mucho más tranquilo y el Pacífico es diferente, en fin, el Océano Pacífico, ¿no? Pero no es el caso, entonces, más bien al contrario, tienen tantos años ya operando y además ya se produjo anteriormente el año 2013 una situación algo similar, ¿no? Pero no de esta dimensión. Entonces, la verdad, atribuir a la Marina, ¿qué culpa tiene la Marina de que no se hayan cumplido las reglas básicas de seguridad? en este caso, respecto a lo de planta de contingencia, porque no me avisaron, oye, pero se supone que tú tienes de todas maneras, por lo menos, escuchas radio, ves televisión de que se está produciendo en este momento una explosión en conga, entonces, que si tú no estás informado, entonces, la verdad, es mejor, cambia de oficio o cambia de actividad. Ahora, me queda una duda, apelo a su conocimiento, ¿el barco tiene alguna responsabilidad también? Bueno, porque no es de Repsol, ¿no? Es de un privado que les hace una especie de flete. Claro, pero el tema es que, digamos, no haber tomado las precauciones, porque todos los barcos de esta envergadura, porque no es un barco pequeño, son de 81 mil toneladas y es de una, es de bandera italiana, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de un país europeo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de otros países, ¿no? Entonces, obviamente, la investigación va a ir, inclusive, a lo que sería la descarga, porque ellos están, están, digamos, ocupados de la descarga, en este caso, del petróleo, de la descarga, y los otros están simplemente tomando ese, ¿no? Entonces, obviamente, habría, ¿no?, responsabilidad, o sea, eso justamente las investigaciones van a hacer, y lo que es más, los seguros van a exigir precisamente cómo se han cumplido los protocolos, de lo contrario, no van a cubrir, o sea, esa es otra cosa que también hay que considerar, o sea, es obvio que, supongo que la capitanía de puertos, es decir, la DICAPI, en este caso, que es la autoridad marítima, en el caso de Perú, lógicamente, deberá estar, o debe estar haciendo también las investigaciones correspondientes, ¿no? Bueno, precisamente, esa buena medida me parece acertada, que se haya dado, este, de, por ejemplo, retener la embarcación, es un gran barco, como le decía, de 81 mil toneladas, usted no sale de acá, de Perú, en tanto, usted no me ponga una carta fianza para poder garantizar, ¿no es cierto?, en este caso, por 150 millones de soles, pero no, usted es corresponsable, ojo, y es por esa razón que está retenido, por si acaso, está retenido hoy día el barco. Sí, sí, 150 millones de soles con carta fianza si quiere moverse, y está cargado porque tenía que ir a otros lugares. En este momento, ya se imagina lo que implica, por ejemplo, paralizar una embarcación de esa envergadura, ¿no? Entonces, diariamente, digamos, hay un costo, ¿no? Entonces, bueno, mala suerte, pues, pero esto se produjo, y como este es un estado, el nuestro, me refiero al Perú, que lógicamente se hace respetar, pues, muy bien esa medida, y me parece acertada, realmente. La información, la información que usted me da es que lo que se habrían soltado son las, son las boyas, porque, o sea, un barco de 81 mil toneladas movido por un oleaje. Claro, lo que pasa es que, de todas maneras, ha habido un movimiento, pero al parecer, digamos, tanto, no se sabe si la gente de tierra o la gente del barco es que no, no estuvo precisamente, digamos, al tanto de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, ha sido, pues, en la madrugada, en la noche, así o sea, pero para eso, oiga, por favor, aunque sea con vela, pues, es que no tengo, no, tengo, se supone que la iluminación, imagínese, estamos hablando de un barco, pues, gigante, ¿no? Entonces, que no tenga iluminación para ver eso, y lo que es más, normalmente, siempre, como digo, acompañan una serie de barcazas para cualquier, digamos, accidente que pueda producirse, porque se puede, se producen en realidad, ¿no? Entonces, rápidamente, digamos, trato de aislar la zona, una serie, ¿no? De técnicas que se utilizan cuando hay descarga, no sé, todo esto, esto, por ejemplo, esto se ve en el callao continuamente, ¿no? Entonces, cómo están, sienten las barcazas para poder tomar acción. Ahora, lo importante es que no tomen acción, ya me hemos dicho que no se produzca, pero en este caso, al parecer, no ha habido ninguna barcaza, no ha habido nadie. Entonces, lógicamente, no pudieron controlar nada, ¿no? Cuando se produjo esa especie de, digamos, ese movimiento brusco del barco, entonces, hizo que, digamos, la unión con las mangueras se haya, se haya trascutado, se haya roto, ¿no? Y ahora, en esta, en esta situación que se ve, ¿cuál es la responsabilidad de la Marina de no haber dado alerta? No, simplemente dirá, oye, pero esto es todos los días, se da, o sea, todos los, bueno, en el caso del, en el año, como decía, las, los, los oleajes anómalos, se producen permanentemente, entonces, si yo voy a estar pendiente de que no hay, oiga, un capitán de barco, o de lancha, no importa, se supone que de todas maneras siente la pegada a cualquier escala, a una escala gigantesca, como en este caso, como una barcaza, que hay un cierto movimiento, entonces, no tengo necesidad de acudir, este, a la Marina, ¿no es cierto? porque de repente, digamos, no es, no es una información relevante, porque no ha sido un tsunami, ha sido un oleaje, o sea, un pequeño oleaje, que se ha producido, pero mayormente ha sido, recordemos, en la parte norte del país, pero en la parte del Callao, no, entonces, recordemos, además, que tenemos una isla de San Lorenzo, que es una especie de, de murallas, y podemos decirle natural, ¿no es cierto?, para que entonces produzca, una situación como lo que se ha producido, en el norte, recordemos, digamos, que hubieron dos, dos fallecidos, en fin, pero esa es una situación diferente, o sea, en este caso, yo no, de todas maneras, se está investigando también, al interior de la Marina, oye, ¿qué pasó acá?, ¿no?, entonces, seguramente, digamos, ya saldrán los informes correspondientes, de la Marina. Muy bien, para cerrar el tema, para cerrar la entrevista, pero cambiándole el tema, ¿qué opina de la designación, de Daniel Salaverri, en Perú Petro? Bueno, es una decisión política, como ya lo dije antes, es una decisión, un nombramiento de tipo político, este, desde el punto de vista legal, no es ilegal, o sea, ojo, ese es el tema, porque la ley de Perú Petro, en ese artículo 13, señala que tiene experiencia técnica, pero no dice que tiene experiencia técnica, ¿en qué?, técnica en petróleo, ¿no?, entonces no dice en qué, entonces es ambigua la ley, y eso es justamente uno de los vacíos, entre otros, no solamente en esta ley, sino en la administración pública, que tenga que justamente precisarse, y creo que el Congreso ha hecho muy bien, por ejemplo, en lo que corresponde a los, a los ministros, dicen ministros, y también acaban de aprobar una ley, precisamente, para fortalecer Perú Petro, y corrigiendo este tema, ¿no?, entonces muy bien, pero antes, cuando fue nombrado, el pedido que te ha mencionado, eso, eso no existía, y todavía esta ley está aprobada por el Congreso, pero falta procurarla por el Ejecutivo, me refiero a la de Perú Petro, ¿no?, entonces, este, la que acaba de hace una semana, me parece que ha salido del Congreso, entonces, este, el señor, lógicamente, que en cuanto a experiencia, como no se dice técnica en hidrocarburos, en exploración, explotación de hidrocarburos, que no lo dice la norma, pero él es, de todas maneras, es una persona que conoce la administración pública, porque ha sido presidente de nada menos del primer poder del Estado, del Congreso, de la República, ha sido congresista cinco años, entonces, si se refiere a administración pública, a gestión pública, estaría cumpliendo ese aspecto, ¿no es cierto?, porque recordemos que al final el presidente de Perú Petro, es recomendable que sea lógicamente proveniente de la industria, o sea, del sector, eso es lo recomendable, pero recordemos también, que más del 50% de los presidentes de Perú Petro, y de Petro Perú, ¿no es cierto?, ha sido gente que no tenía nada que hacer con el petróleo, no sabía ni siquiera de qué color era el petróleo, así hemos tenido pues abogados, pueden ser expertos en derechos, pero no pues en la parte de petróleo, entonces, en caso de Petro Perú, inclusive ha habido hasta un sociólogo, que paz descanse, que en su momento fue presidente de la primera empresa del país, sobre todo cuando Petro Perú pues era de otra dimensión, ¿no?, desde la exploración hasta la comercialización, en esa oportunidad había un sociólogo, un sociólogo como sociólogo, pero como petrolero pues, pero, ¿no?, de paz descanse, además. Ahora, ¿Perú Petro mueve mucho presupuesto? No, yo no diría que mueve mucho presupuesto, lo que simplemente él recepciona la renta petrolera, y la deposita en 24 horas, de acuerdo a ley, en el tesoro público, o sea, simplemente hace de caja. ¿Qué es un peaje? ¿Cómo? ¿Un peaje? Bueno, una... Un pivot, un pivot, recibo y doy. Claro, es simplemente una ventanilla de recepción, que se, digamos, recolecta la renta petrolera, y la tiene que depositar inmediatamente en la caja fiscal, ¿no?, en el tesoro público, entonces no maneja... Ahora, don Aurelio, ¿no siente, no siente que muchos actores políticos, están ausentes en el debate del desastre ecológico, en estos momentos en el país, a los medios de Lima, periodísticos, les ha costado entrar en el tema, luego ya no han podido salir, y yo creo que van a querer salir para el lunes, pero ¿no creen que actores políticos están ausentes en este momento, cuando se trata de medio ambiente, y se trata de una gran empresa transnacional? ¿Qué hubiese pasado si esto le pasaba a Petro Perú? Ah, le hubiesen hecho papilla, eso es lo que usted está comentando, eso es cierto, y hemos visto que justamente viendo, bueno, en este caso, como usted me refiero en cuanto a profesión, hemos visto inclusive una comunicadora social muy influyente, ¿no es cierto?, que minimizaba, ¿no es cierto?, y le dio tanta vergüenza por la artillería, que todas las redes le dieron, que por supuesto salió de escena, entonces eso, digamos, nos permite ver cómo se trata a unos, cómo se trata a otros, dependiendo de la parte ideológica, y eso justamente me parece que es una lección a aprender también en este caso, que hay que tratar de ser en la vida objetivos, ¿no es cierto?, lo más que se pueda, pero ser objetivos en este caso, simplemente condenar lo que estamos viendo, la evidencia en este caso, y usted lo ha mencionado, ¿no es cierto?, frente a la presión de algunos medios, ¿no es cierto?, algunos medios, y sobre todo en este caso de las redes, cómo finalmente se ha reaccionado, porque es una cosa tan evidente, la catástrofe que se ha ocasionado, que lógicamente en un principio iban más o menos en la dirección de lo que la empresa, ¿no es cierto?, esta empresa refinadora había tenido inicialmente como reacción, ya hemos visto la minimización, pero ya una minimización, pues digamos, que no es inexplicable, o sea, es extremo, es extremo, a ese extremo, o sea, es decir, algo que lógicamente van a, seguramente de acá a unos años dirán, no creo que eso haya ocurrido, de repente se han equivocado, de redactar, oiga, cuando redacto se supone que reviso previamente, y sé las unidades que estoy utilizando, las unidades de medida, y no voy a confundir, pues la parte esa es 0.16 barriles, ¿no es cierto?, con 6.000 barriles, o sea, y probablemente nos quedemos cortos con los 6.000 barriles, pero en fin, ojalá que sea una lección aprender por todos, por todas las profesiones, en este caso, por todos los dirigentes, y usted ha mencionado el caso de los políticos, creo que esta es una lección aprender, y creo que las redes sociales, y algunos medios, lógicamente como el suyo, por ejemplo, digamos, en este caso, han hecho que finalmente veamos esta triste realidad, de esta hecatombe ambiental. Le agradezco, don Aurelio, los minutos aquí a Radio 1, muchas gracias, un abrazo desde Tacna. De igual manera, un saludo a la heroica. Gracias, muy bien. Muy buenos días. Don Aurelio Ochoa, especialista en hidrocarburos, ha sido presidente de Perú Petro, nos acompañó el día, el día de hoy.